¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no vi ningún paracaídas a caer acá, ¿eh? No. Y esta está re cerca. ¡Qué susto! Un bot. No sé si se me va a costar una piedra. Tengo poca vara. Un bot. Un bot. Un bot por acá. Un bot. O estos bot. O estos bot. No, no, mira. Un bot. Un bot. Un bot. Un bot. Que lo había tirado. Y lo rompaste el otro, claro. Claro, yo te rompé el otro. Me dio la muerte del otro Si es mía larga, me sirve Me hizo miedo el otro, ¿eh? ¿Dónde? Está acá enfrente ¿Es bot? Puede ser, está esculto detrás de un muro Sabía que iba a pasar esto, pero... Diga, ni Pablo cuando se matamos por ahí Muerto Hola Hola Pablo Buen lan Muy bien Todo penchi Ya Está matando bot, como siempre Ah, de arriba está matando bot Si Ahora se le llama... Hacer unas cosas, ¿no? Al banderón Mucho paso, Nico, ¿eh? De tu lado ¿Por abajo? Si, por atrás del edificio rojo Entre el edificio y el rimba Fui para de vuelta Es un bot Si, 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 era un bot Por eso Es que te bala, al menos, ¿no? Vale, que ya traigo bala Vale, que ya traigo bala Tres... Mini con bala ¿Bala de cinco tenés ya? Si, si, si Te cruza uno, Nico, ¿eh? Por la calle Si, 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 lo veo, lo veo Tiro solo yo Sigo looteando porque supongo que... Si, es un bot que no me disparó Te lo pude arreglar, ¿no? Ya que otra es Boccaccia Tiene moto Esa es moto, tiene moto Ese no es Boccaccia Paró casi en el edificio El azul Edificio azul, Nico Creo que donde caemos siempre en el edificio es Por ahí para una moto No, creo que lo viene No sé Si, si, va por el campo, ¿eh? ¿Vas por el campo? Si, no tengo... ¡Ay, no tengo ángulo! Estos son otros O sea, debe de haber bots Mira, acá está Le di casco entre él y disparé todo en las patas No tenía ángulo, chico de rodando Si, es que no le tengo que ir casco No Igual queda otro bot, ¿eh? Si 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 Lo vea? Todo desaparecerá como el otro Me escucha, ¿eh? Si Lo escucha, ¿eh? Si Bueno, ahí está una loba La cintura Ya tienes card, mira con Boccaccia Si, había encontrado Boccaccia Si, había encontrado Boccaccia Jeringa tengo... Tengo por 6 Tengo por 6 Agarra las bolitas ¿Qué que tiene? Pensa Car Discuto... ¿Sabés que iba a pasar? Vos lo que ibas a entrar y... Estás más corrido Va, yo en un rato igual, no sé Si yo... Yo hago esta y... Y corto un rato ¿Vas a seguir, Nico? Yo sí, obviamente Yo supongo que también Bueno Bueno, pues ya ¿De qué estás tomando, eh? A ver, te incentivando a tomar cerca Depende de cuánto frío me agarre, Pablo En realidad ¿De qué depende? Veo el... Veo el drop en 2.55 ¿De qué depende? Veo el drop en 2.55 Yo todo el disco... Como chumacera por ahí Y de andar... Mata el disco Creo que... Si viene uno corriendo otra vez por la calle Donde... Donde venía corriendo el otro Otro bot Otro bot Un bot ¿Sabes lo que me pasó recién, Pablo? Estaba corriendo por el medio del campo Era en ese... Y... No te escucho nada, eh? Se corta todo, che Tampoco que... ¿Me escucha bien, Seba? Yo sí Sí, Pablo Ah, no lo puedo matar el tipe... El bot ¿Dónde está? En la casa amarilla, viste? Donde mataste el... A los otros recién Ah, sí Se metió Ahí viene para otro Sí Ah, moríte Moríte de una vez ¿Sabes lo que me pasó recién, Pablo? Ahora se te escuchó, sí Ahora se te escuchó, sí En el Ángel Por... Sí Me voy al campo Y veo que viene un buggy, viste? Entonces yo no digo nada, lo disparo para... Para no adelantarme ¿Y qué hace el buggy? Me apunta y se viene hacia mí Y me frena enfrente el tipo Y el que estaba en asiento de atrás empieza a disparar con escopeta ¿Y te mató o no? Lo llené de bala, pero... No, lo llené de bala No, lo llené de bala Y según con Seba Estimo pensando que capaz Me confundieron con un bot Ah, sí Veo vehículo en 255 lejos, eh En la montañita Ajá, bien Porque después tipo, cuando maté al de arriba Se le ve que me quiso pisar Está muy lejos para mi... Mini Y en Big Candy Estábamos de un lado del río Y Nico le dispara a uno que estaba del otro lado del río Y el tipo se tiró al suelo Le pegó un tirito y... Al piso Y empezamos a rematar No lo veo acá Está arriba de la montaña, pero se mueve mucho Ah, son dos Sí Y iban con un vehículo y una camioneta Ay, no puede ser Me dejé el Abrocho en el... ¿En el Drop? En el Drop ¿Por qué va manejando para atrás? ¡Va manejando para atrás! ¿En el Drop? De reversa no a mi A ver... ¿En el Drop? Pararon en un árbol en la otra montaña Ah, tengo que ir para allá Ah, no tiene que ir, eh Llevo un tiro No tiene ni idea de dónde lo estoy disparando Pasa una moto Por 190 Le disparan Va para arriba la moto, eh Ah, lo veo Ah, lo veo, lo veo ¿No querés ya meter tensón en la montaña? Ahora sí Ahora sí me vio No, me subo al... No, me subo al... Al... ¿Le sigues del edificio en el Rosco le puedo dar? Me está disparando, eh Así me deben ver la cabeza y no me podré dar Jajajajaj Pasa un... Pasa un vehículo, eh ¿Dónde? Ah, ah, mira Vamos para arriba, si querés ni... Vamos Ah, está equitísimo ese Vamos O eso... eso tienen camioneta igual Sí Hay otro drop cae... Enfrente mío Ya voy Pero van los del... Ahí voy, enano Diez minutos En Enela, ¿ves? Eh... no Uh, veo lo del... Lo del coche volcaron, eh ¿La camioneta? No Lo del... Del auto que pasó antes Está arriba Los tengo... Los tengo... Los tengo arriba a la derecha Good Bueno, vamos a darles ¿Tan lejos de donde soy yo? Si no me pongo la punta Sí, los tengo bien a la... Mi derecha, Nico Paralelo a mí Pero más arriba Ah, lo bueno está en 60 No los veo ahora, eh Uh, no Me mató Morí Viene una moto... Por la izquierda también Toma La reyeron De derecha Sí, sí, los veo Están en... 175 Me devuelo el casco del 3 No me dio la muerte Eh, no me dio la muerte Capacá lo levantó, porque eran dos, eh Sí, sí Pero con tiros recién Está por acá Ahí está, enfrente tuyo Sí Los llené de tiro a los dos, boludo Me disparan de abajo, eh Sí Necesito usar el casco de este, eh Bueno Me tengo cuerda Dale Tengo un drop a la derecha Tengo un drop a la derecha Uh, más balas de la W Uy, joya 26 balas del W Se mueven a la izquierda, eh Se mueven a la izquierda, eh Nosotros están en 3D abajo Se movieron para la izquierda Tengo gente, tiene gente Uy, tengo gente atrás también, boludo ¿Cómo, cómo? Tiene gente atrás, en tu espalda, eh ¿En la casa de 40? ¿Dónde está este? Los otros están en la montaña De tu posición, 3-30, Nico Sí, sí, pero mirá que viene gente de atrás también De un lado tenemos que sacar a la gente Vámoslo de atrás Dale No sé O sea, de derecha también viene gente ¿Cosan lo tenés? Sí, 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 yo lo agarré Acá había uno que está tocadísimo No veo los otros Qué pesado, Octan No lo veo Lleva tiro Oye Estamos muy malos De mierda de moverme Tenemos que puller a los otros Los de atrás Ya, de atrás Sí Ah, está en la otra Está en las casas No, de atrás, abajo también Si no estuvimos para izquierda Sí Pero si los otros están en las casas Van a tener que venir Aquí y acá Claro Lo podemos aguantar Claro, pero no queda en sandwich Me disparan los otros de arriba Sí, de arriba Sí, de arriba Sí Se va mi moto Sí, desgasteen, por favor El de arriba Arran a la segunda Y estación para arriba esto Bueno Los de acá están a traer el repecho todavía Los de 2.75 Están afuera de zona ahora Se mueve Uno lleva tiro Están abajo Le van a dar Suben Por 2.40 eh No, están por atrás de la montañita El repecho este Están por ahí ¿Puedo acercar ahí? Sí Están los veo Sí Están por ahí Por la derecha Uh, me lo dan de arriba Qué pesado Están estos de arriba Oh Se abrió ¿Quién te disparó? El de 2.65 Lo de arriba no me tienen ángulo Eso sí Mira, por el chapa subir acá Voy a por el chapa subir acá Uh-hm Están allá mira Sí, nos veo No puedo tirar de granada, amigo, eh Dale, me tiro, me curo esto de acá Va por la derecha Por tu derecha Está ahí Sí, sí, tengo salsa acá El otro está por la izquierda Este si me podes cuidar el de izquierda No tiro de granada Ah, me tiro Ay, todo tenía casco del tren Sí Tendría que haber tirado una granada No tenía tiempo Y tendría que haber tirado una granada cuando me acerqué No tenía que haber tirado una granada cuando me acerque a la izquierda No tenía que haber tirado una granada cuando me acerque a la izquierda Gracias.